El círculo de afiliados tiene muchos beneficios. Dentro de los beneficios está la participación en las ferias. La feria es un trampolín impresionante que uno tiene que aprovechar. La feria, yo digo, dentro de los círculos de afiliados, es uno de los mayores beneficios que nosotros hemos tomado como empresa. Y lo de la plataforma que hay para importaciones y exportaciones. Creo que es una herramienta súper útil para los que importamos, por ejemplo, en mi caso. Siento no haberla conocido antes o haber puesto más atención. Realmente hay que ser muy juicioso y aprovechar todos esos beneficios. Realmente aprovechamos muy poco lo que podemos dar más y lo que nos ofrecen con el círculo de afiliados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!